Buenas noches chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Homenaje al folclore, las banderas argentinas, emocionante. Sí, sí. Este año mucho no me está gustando. El ritmo es uno de mis ritmos favoritos. ¿El homenaje? Los homenajes en general siempre me gustan todos los años, pero por ahora no me está gustando. Me parece que están tratando de hacer los equipos algo muy abarcativo. Hacen homenaje al tango, traen uno que toca el piano o se cuelgan. Hacen muchas cosas. Acá también me parece que usaron muchas expresiones del folclore. Había de todo. Son muy buenos artistas casi todos los que estuvieron acá. Me gustás vos como participante, Agustín. Me gusta la pareja, pero hoy la verdad no me convenció. ¿No? No. Bueno, señores. El voto del señor Ángel de Brito, cuatro. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me dolió muchísimo. ¿Serio? Me dolió. Sí, sí. ¿Pero por qué le dolió? En serio, ¿no? Hablando en serio, ¿por qué? No, 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 no. Por nada. Pero tengo esa espinita clavada con Ángel. ¿Qué espinita? Que es algo, sientes algo personal, es una... A vos te gusta mucho el acting, me parece. No, 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 que va, soy tal cual y soy como soy. Pero es cierto que por eso mismo que tengo que decir que me duele que en este homenaje... ¿A qué no te duela? Perdón, acá dice Agustín Parájas liquidó Ángel de Brito, es injusto con sus puntajes. ¿Dónde lo dijo eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo dijo? Hay que tener sentido del humor. Aquí estamos para reírnos. No, no, pero acá creo que lo está diciendo en serio Ángel, puede ser que no le guste a él. No, no me gustó, no me gustó. Sí, sí, perfecto. Y totalmente lo tomo, lo recibo y para eso vosotros... ¿En qué sería injusto con los puntajes? No sé, yo hice el comentario con respecto a los anteriores. Por ejemplo, cuando nos hicimos nuestra presentación también fue un cuatro. Se pareció poco, ¿no te pareció mucho? En comparación con el resto del puntaje me pareció una gran diferencia. Pero ellos regalan, son muy buenos ellos. No, 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 son buenos. Por ahí además no te contó, pero ellos son los buenos. Para nada, no me parecen buenos para nada, todo lo contrario. De hecho he dicho de Ximena que es muy exquisita. Que eso es para bueno, porque a mí me encanta que me digan que eres exquisito porque eres profesional y eres cuidador de lo que haces. Entonces me parece muy bueno. Y en cuanto a ti, yo tengo esa cosa, pero que yo hasta que no consiga un 10 tuyo, yo de aquí no me muevo. Bueno, por ahí lo podés resolver antes del fin de año. Terminamos en diciembre igual, ¿eh? Nos vamos a quedar por vos esperando un 10 de Ángel, enero, febrero. El otro día además en el duelo me fui expresamente para delante de Ángel decirle que quería el 10. Se lo dije a la coach. Conmovedor. No, conmovedor, pero ¿no te parece bonito ese gesto? Me tienen podrido los que vienen a bailar acá al jurado, no vos. Hay muchos este año que han bailado alrededor del jurado. Se vienen todos acá, todo el tiempo. No, yo creo que cuando termine todo Ángel nos iremos a tapear por ahí. Y tú verás el sentido de humor que yo tengo y tú verás cómo te ríes conmigo de lo que yo te puedo llegar a decir. Pero si no, no creo que esté en juego eso. No, 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 no tiene que ver, no creo que Ángel dude de eso, no sé, ¿no tiene que ver con qué? No, por ahí es muy gracioso en otros ámbitos, pero yo tengo que evaluar lo que pasa acá. Sí, sí, yo por eso, yo te lo respeto, que genial que acepto el 4. No te voy a regalar nota porque seas el novio de Piquinto. Para nada, pero yo creo que nadie me lo regala tampoco. Yo creo que sí. No me lo regalaba, no me lo regalaba a mí, no te lo va a regalar a vos. Bueno, señores. Se picó. Señores, arrancamos entonces con un 4.